Yo creo que los buenos jugadores encajan perfectamente en cualquier equipo. Lo que está claro es que el Real Madrid para el año que viene va a tener un proyecto muy ilusionante, con un estadio impresionante y con Mbappé. Creo que en ese caso el Real Madrid con Florentino Pérez seguramente nos guardará alguna sorpresa de aquí a final de temporada. ¿Tú tienes hipótesis? No, no, no te puedo decir porque no lo sé la verdad, pero intuyo que igual que Mbappé se lleva hablando durante mucho tiempo y cada vez tenemos más claro que va a recalar el Real Madrid, no descartaría que en un futuro Haaland pueda venir. Un proyecto tan ilusionante como puede tener el Real Madrid para la temporada que viene. ¿Cree que no ir a por Haaland este verano y dejarlo escapar sería algo de lo que se podría lamentar el Real Madrid durante muchos años? Bueno, yo creo que en este caso vamos a tener al mejor jugador del mundo, que es Mbappé en el Real Madrid. A partir de ahí y luego ya las negociaciones, las decisiones personales que pueda tener Haaland o su entorno, dependerá un poco también del proyecto deportivo que quiera tener o la parte económica que pueda querer ganar. Pero en estos casos, y hablando de las cifras que se están hablando, yo me decantaría por un equipo ilusionante, con un equipo ilusionante como es el que va a tener el Real Madrid, y sabiendo y teniendo en cuenta de que Mbappé va a recalar el Real Madrid. Por lo tanto, yo si fuese él, lógicamente, no me lo pensaría dos veces y me vendría el Real Madrid. Gracias por ver el video.